Este es el inmueble que la administración Trump pretendía convertir en una cárcel de bebés. Está ubicado en Houston y según un reporte de la agencia de noticias Associated Press, el gobierno pretendía enviar a este lugar a niños desde recién nacidos hasta de 5 años de edad. Este edificio localizado aquí a las orillas del centro, la ciudad de Houston, Texas, originalmente había sido contratado por la ciudad para albergar a sus múltiples indigentes que duermen todas las noches en las avenidas de esta metrópoli. No obstante, los dueños de este edificio le acaban de vender ese contrato al Departamento de Salubridad y Servicios Humanos de los Estados Unidos y a su contratista Southwest Keys, que pretenden convertir ese edificio en un centro de detención donde albergarán a niños y también a sus padres. Como este centro, hay tres más en la zona fronteriza. Esta compañía privada, sin fines de lucro, administra 26 centros de detención infantiles en California, Arizona y 17 de estos aquí en Texas, incluyendo el de Casa Padre en Brownsville, donde hay casi 2.000 niños indocumentados sin sus padres. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, por cada niño indocumentado bajo la custodia de Southwest Key, la compañía recibe por parte del gobierno aproximadamente 400 dólares por día. 1.500 millones de dólares en la última década, de los cuales casi 500 millones de dólares fueron otorgados en lo que vale el 2018. 2.500 millones de dólares se separan infantiles de sus padres y de sus padres, especialmente cuando el plan es de poner a los niños en una former warehouse and homeless shelter on the edge of downtown Houston, children from the age of 0 to 17. 2.500 millones de dólares en la zona fronteriza de la ciudad. ¿Qué va a pasar con su consular hoy? Expertos alertan sobre las potenciales, permanentes secuelas psicológicas que los niños sufrirán como consecuencia de la separación súbita y violenta de sus padres. Por supuesto que la situación que están recibiendo, la que están viviendo ahorita es tremenda, los traumas que les puede ocasionar a los niños es desde volverse personas agresivas que no confían en nadie hasta vivir con una sensación de no valía, de siempre tener problemas de autoestima porque fueron descuidados y vivieron una situación traumática y descorazonante. Algunos medios de comunicación han calificado estos centros de detención como campamentos de verano para los niños. Afirman que la situación actual de los menores es una mejoría comparado con lo que se vive en México y en Centroamérica. Porque como los separas de la persona que es responsable de ellos, ellos están viviendo una situación horrible donde no tienen camas para dormir, donde no se les da ropa limpia para cambiarse, la alimentación tengo entendido que es muy mala, entonces por supuesto que les va a dejar secuelas a largo plazo. Reportado de la ciudad de Houston, Texas, Francisco Villalobos, Noticias Televisa. Gracias por ver el video.